20 bomberos, 4 civiles y el director del DAG-RD fueron los heridos reportados. Investigan causas organismos de socorro están en el lugar para atender la situación. 24 de abril del 2018, 6 y 58 de la tarde. Un incendio en una fábrica de pinturas de Medellín que se presentó este martes en la tarde fue controlado tras varias horas de labores de más de 220 personas, según informó Jaime Enrique Gómez, subdirector del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, DAG-RD. Aún no se conocen las causas que originaron la conflagración, que dejó un saldo de 25 personas heridas, 20 bomberos, 4 civiles y el director del DAG-RD, Camilo Zapata, quien deberá someterse a una cirugía tras fracturarse la cadera. De igual forma, indicó que hay 10 locales afectados por la conflagración, de las que por lo menos 4 quedaron consumidas en su totalidad. Estamos en actividades de enfriamiento y revisión de la estructura para evitar un incidente adicional. Todos los heridos están estables pero se recomendó la evacuación de los edificios aledaños a la Alpujarra, como la Alcaldía, la Gobernación y el edificio del Área Metropolitana, explicó Gómez. La medida se tomó por cuestiones de movilidad, ya que algunas de las calles fueron cerradas, así como por prevención para evitar irritaciones debido al humo. La avenida Oriental fue habilitada y se espera hacer lo propio en la avenida San Juan, calle 44, para atender la emergencia utilizaron 14 máquinas contra incendio, 20 ambulancias, 3 carrotanques y una máquina contra materiales peligrosos, agregó Gómez, que contaron con el apoyo de bomberos metropolitanos quienes apoyaron no solo en el sitio sino en otros puntos de la ciudad. 2 menos 15 de la tarde. Continúanos trabajando en control de incendio en crack 48 por 43, tomar rutas alternas, evitar hacer que es al sector, alto riesgo por explosiones. 13 lesionados, info en desarrollo. 24 de abril de 2018. Las llamas empezaron en un almacén de pinturas, ubicado en el sector conocido como San Juan. Al lugar llegaron organismos de socorro, ambulancias y bomberos. Medellín volcó toda su capacidad para controlar el incendio, por su parte, Santiago Gómez, alcalde encargado de Medellín, explicó que el fuego se extendió y hubo una explosión muy fuerte que ocasionó los lesionados, por lo cual se recomienda a las personas no acercarse al lugar, pues el riesgo de que haya otra explosión continúa. 5. Locales comerciales también sufrieron algunos daños. Tenemos todas las calles cerradas, le decimos a la gente que no se acerque. Es difícil, los bomberos entran y tienen que salir a los 10 minutos, deshidratados, añadió el alcalde, e, entre tanto, debido a la conflagración, el Metro modificó el recorrido de la línea 2 de buses. Los buses que van de la línea 2 Aranjuez-Universidad de Medellín, U. D.M., se desvían por la calle San Juan a la línea 1. Los buses que van de la línea 2 U. D.M. Aranjuez toman la línea 1. 14.01, Viajeros, línea 2 de buses, modificará su recorrido debido a un incendio y en el centro de la ciudad, externo al. Los buses que van de línea 2 Aranjuez-U.D.M. se desvían por la calle San Juan a línea 1. Los buses que van de línea 2 U.D.M. Aranjuez toman línea 1. Metro de Medellín, arroba Metro de Medellín, 24 de abril de 2018. Medellín sigue bajando para encontrar más contenido. Medellín, arroba Metro de Medellín, 24 de abril de 2018.